Podemos decir que el Ford Focus de la generación actual es toda una referencia en lo que a dinamismo se refiere, por lo que añadir las siglas ST puede ser una fórmula de éxito. Para comprobarlo, nos pondremos al volante de un vehículo que se adentra en un territorio tan apretado como el de los compactos deportivos, veamos qué nos ofrece. Con la llegada de la cuarta generación, el modelo del óvalo vuelve a estar disponible con esta versión deportiva que se sitúa a medio camino entre un Focus estándar con el acabado ST-Line y la futura variante RS. Con respecto a este, en su última entrega montaba un propulsor 2,3 EcoBoost que ahora se ha trasladado hasta el ST-Coino se acompaña, un automóvil que además cuenta con una puesta a punto específica de su chasis y una llamativa carrocería que integra algunos elementos exclusivos. Para distinguir a este ejemplar de un Ford Focus estándar, nos encontramos una serie de detalles que lo identifican. Por ejemplo, esta parrilla frontal en forma de hexágonos junto con el logotipo que identifica esta versión, es decir, las letras ST. En la parte inferior aparece otra rejilla específica que lo diferencia del Focus normal. Junta a estas molduras en color negro que adornan el paragolpes, mientras que el resto del diseño es prácticamente el mismo, a excepción de los grupos ópticos con tecnología LED. En la parte lateral no apreciamos grandes diferencias, puesto que estos faldones los podemos encontrar en el acabado deportivo ST-Line, pero no estas exclusivas llantas de 19 pulgadas montadas sobre unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, con medidas 235-35 ZR19. Lo mismo ocurre con el equipo de frenos, con discos ventilados en la parte delantera de 330 milímetros y macizos de 302 en la trasera, con pinzas de dos pistones y en el eje trasero de uno. Los provee el especialista Brembo y ofrecen un tacto excepcional. La Zaga, por su parte, la marca del óvalo ha introducido este prominente alerón y un paragolpes específico que reserva un hueco para estas dos salidas de escape. En el interior no encontramos grandes cambios, aunque existen unos elementos que nos revelan que no estamos ante un Focus normal, sino ante una versión de corte deportivo. La mejor prueba de ello son unos asientos Recaro, que recogen el cuerpo a la perfección y brindan un gran agarre lateral en curvas. Junto a ellos aparece un volante exclusivo que incluye dos botones adicionales y el logotipo ST en la parte inferior, así como unos pedales de aluminio, umbrales de las puertas, molduras y pomo del cambio específico. Si nos movemos a las plazas traseras, nos encontraremos con un espacio generoso tanto para las rodillas como para los hombros, si bien es cierto que la presencia del techo solar eléctrico penaliza un poco a todos aquellos que sobrepasen el metro ochenta de altura. Al igual que ocurre con los asientos delanteros, el mullido es firme, aunque eso no impide para que cuatro e incluso cinco personas viajen con cierto grado de comodidad en carretera. Con respecto al maletero, su capacidad no cambia en comparación al Focus estándar con un volumen total de 375 litros ampliables hasta los 1.354 si abatimos los asientos posteriores. Con sus 4,35 metros de largo por 1.82 de ancho y 1.45 de alto, las dimensiones de este ST nos callan variado mucho, aunque eso no es de gran importancia, ya que los principales cambios se encuentran debajo de la carrocería. En este sentido, Ford ha optimizado la suspensión, con unos muelles un 20% más rígidos en el eje delantero y un 12% en el trasero, así como una altura de la carrocería que disminuye en 10 milímetros. Además, la dirección de asistencia eléctrica es un 15% más rápida que en el Focus estándar con solo dos vueltas de volante entre topes. Todo esto se traduce en un comportamiento en carretera brillante, pues el compacto del óvalo parece pegarse al asfalto en cualquier circunstancia, especialmente en los tramos revirados, con el eje delantero copiando los movimientos del volante. La carrocería está muy bien controlada por la suspensión. Esta tiene un tarado firme, aunque nunca desagradable, que se puede ajustar en función de los diferentes modos de conducción. Estos son los resbaladizo, normal, sport y circuito. El gran protagonista del Ford Focus ST es su propulsor, un bloque heredado del RS que antes mencionábamos, es decir, un cuatro cilindros que cubica 2,3 litros. Gracias a su presencia, este coche gana un 12% más de potencia y un 17 de par con respecto a la anterior generación. Ahora ofrece 280 caballos a 5.500 revoluciones y un par máximo de 420 entre 3.000 y 4.000. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en una respuesta a medio régimen espectacular. Aunque no solo eso, puesto que desde abajo empuja con fuerza y puedes tirar hasta las 6.000 vueltas sin perder empuje. Este bloque va asociado a una transmisión manual de 6 velocidades. Ofrece un tacto brillante, con unos recorridos cortos, muy marcados y una precisión de guillado muy elevada. Pero sin duda, el gran aliado no es esta caja de cambios, sino el diferencial autoblocante operado electrónicamente que se esconde en el eje delantero. Este va incluido en el conjunto de la transmisión. Es capaz de enviar el 100% de la potencia a una de las dos ruedas del eje delantero. Pero sin duda, su gran virtud es que en plena curva podemos hundir el pie derecho y el Ford Focus no pierde motricidad. Pero, sin duda, uno de los grandes atractivos de este coche es el denominado paquete performance, ofertado de forma accional, claro está. Si nunca vas a introducir el coche en el circuito, puedes correr el riesgo de prescindir de él, aunque si tienes dudas al respecto, lo mejor será que pagues los 1.200 euros adicionales. A cambio, obtendrás un modo de conducción que saca lo mejor del ST, un sistema de suspensión adaptativa CCD mejorado, una luz que te indicará el momento ideal para cambiar de marcha y la función Launch Control. Ah, y no podemos olvidar la función Red Machine, o lo que es lo mismo, el punta-tacón automático. Pero toda la diversión y facilidad por alcanzar ritmos rápidos tiene un precio, y no es otro que el consumo de combustible. El propulsor de 2,3 litros no está pensado para ser el más ecológico de la familia EcoBoost, puesto que será bastante difícil bajarlo de los 9,5 litros a los 100 si llevamos una conducción normal tirando a deportiva, cifra que se eleva por encima de los 12 si entre el destino y tú se encuentra una bonita carretera de curvas. No obstante, siendo demasiado cuidadosos con el acelerador y llevando un ritmo anormalmente bajo para un coche de este tipo, el consumo medio puede llegar a bajar incluso hasta los 5 litros. Tras estar varios días con este coche, podemos confirmar nuestras sospechas, y es que este Ford Focus ST es uno de los compactos deportivos más divertidos, eficaces y equilibrados del sector. Una apuesta segura para todo aquel que disponga de 35.150 euros en su cuenta corriente y que busque un vehículo con el que poder mezclar trayectos por ciudad, autopistas y carreteras de montaña con la garantía de que en cualquier momento te va a dibujar en la cara una buena sonrisa.